Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta sencilla tarjeta utilizando acuarelas y embossing caliente. Si quieres ver cómo la hago, quédate que empezamos. Bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una tarjeta de navidad que la he preparado para el reto de diciembre de las chicas de locas por el scrap. Este mes soy de té invitada en su blog porque mi tarjeta de octubre fue proyecto destacado entonces me han invitado a participar como de té invitada en el mes de diciembre. Y la temática es Navidad más embossing caliente. Entonces, como habéis visto, vamos a hacer la tarjeta que os he enseñado en la introducción, que es muy sencilla de hacer y a la vez yo creo que queda muy bonita y muy resultona. ¿Qué vamos a necesitar para hacerla? Pues mirad, necesitamos la base para nuestra tarjeta, vamos a necesitar un panel de cartulina, perdón, de papel de acuarela, que será el panel principal de nuestra tarjeta. Vamos a necesitar unos trocitos de papel de acuarela, que será sobre los que dibujemos nuestras bolas de acuarela, un pincel, las acuarelas, un rotulador para embossing, en mi caso es el VersaMarker, a ver si se ve ahí, el VersaMarker y unos polvos de embossing. Yo voy a utilizar los polvos de Ixin en color plateado. Pues venga, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar las bolas de Navidad que van pintadas en un papel aparte, recortadas y luego pegadas sobre nuestro panel. Entonces, para que se nos vayan secando las bolas, voy a empezar coloreándolas lo primero y yo voy a pintarlas en un verde azulado. Entonces voy a coger un poco de verde y le voy a poner un poquito de azul. Voy a ir probando hasta que consigáis el tono que os guste. ¿Vale? Entonces, ahora con agua limpia vamos a dibujar las bolas solo con agua. No hace falta que sean unos círculos perfectos. ¿Vale? Ahí voy a dibujar uno. Y antes de que se nos seque el agua, le vamos a ir añadiendo la cuarela. Así, a toquecitos. Hasta que nos salga toda la forma del círculo. La acuarela solo se va a quedar donde le hemos echado el agua. Entonces eso va a hacer que nos haga la forma del círculo. ¿Vale? Como veis, no es un círculo perfecto, pero bueno, eso no me importa. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otra más pequeña en este otro papel. Igual. Añadimos el círculo solamente con agua. Y luego le añadimos la cuarela. Y ahora esto tenemos que dejarlo que se seque bien porque lleva mucha agua, entonces necesita un tiempo para secarse. Entonces, mientras se nos seca, las dejo por aquí. Voy a hacer el panel de la tarjeta. ¿Vale? Y lo voy a hacer de la misma manera. Con agua limpia voy a dar unas pinceladas así, solo con agua, por todo el panel. Igual que antes, cogiendo la acuarela, pues vamos depositando el color. Así de una forma muy sutil. Y ahora también tendremos que dejar que se nos seque el panel. Voy a esperar a que se seque el panel y las bolas y vuelvo. Vale, pues ahora ya que tengo seco el panel y las dos bolas, lo que voy a hacer es, en el panel, con el mismo tono de acuarela, pero con menos agua, le voy a hacer unas salpicaduras. Para que queden más oscuras. Y ahora también, pues, dejaremos secar. ¿Veis? Mientras se secan estas salpicaduras, vamos a ir recortando las bolas de Navidad. Yo las voy a recortar dejándoles todo alrededor un borde blanco. ¿Vale? Porque a mí me gusta cómo queda ese efecto. Pero si a vosotras no os gusta, pues las recortáis justo al ras de donde termina la acuarela. Y listo. Vale, pues aquí tendríamos nuestras dos bolas ya recortadas. Vale, y tenemos también ya nuestro panel seco de las salpicaduras. Pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacerles a las bolas los adornos con el embossing. Entonces, para eso vamos a coger nuestro rotulador de embossing. Y le vamos a hacer los dibujos que queramos. Yo se los voy a hacer con la punta... Con la punta fina. ¿Vale? Porque es más pequeña y se controla mejor el trazo. La otra parte es punta de pincel. Y se abre más, se apretamos más, se nos va el trazo y lo controlamos menos. Entonces yo se lo voy a hacer con la punta fina. Entonces, a una... Voy a ver primero cómo las voy a situar en la tarjeta. Así. Vale, esta va a ir para arriba y esta va a ir así. Entonces, le voy a hacer las rayas. A este le voy a hacer rayas. Veis que con el rotulador no se nota. Pero ahora, en cuanto le apliquemos los polvos... ¿Veis? Voy a hacer... Voy a hacer lo mismo con esta, otra... Y luego ya fundimos los polvos de las dos. Y a esta le voy a hacer unos puntitos. Más o menos, pero como no veo por dónde lo hago... ¿Veis? Y ahí tendríamos los puntitos. Y ahora... Con la pistola de calor los vamos a fundir. Tened en cuenta que para fundir los polvos de embossi, la pistola, tiene que estar caliente. ¿Vale? Encenderla un poquito antes para que se caliente bien y no le cueste tanto trabajo derretir los polvos. Mirad cómo queda ahí ya con los polvos derretidos. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con la otra. ¿Veis? ¿Veis? Qué bonito el efecto plateado. ¿Veis? Vale. Vale. Y ahora, para colgar las bolas, las bolas van a ir pegadas aquí. Una iría más o menos ahí y la otra más pequeña por esta parte. ¿Veis? Vale. Vale. Van a ir pegadas por ahí. Pues lo que voy a hacer va a ser pegarlas. Y ahora, las voy a el hilo, como si estuviesen colgadas. Voy a hacer por aquí un hilo con la máquina de coser, ¿vale? Un pespunte cosido con la máquina. Pero antes, le voy a hacer también con el mismo rotulador de unboxing y con los polvos, le voy a hacer el enganche que llevan las bolas aquí, como si fuese también de metal. Y se lo voy a hacer igual, con el rotulador y con los mismos polvos. Veis, de ahí nos quedaría el enganche. Pues ahora voy a hacerle el pespunte con la máquina de coser y continuamos. Bueno, pues aquí lo tengo ya cosido. ¿Veis? Le voy a quitar un poco todos estos hilos que le sobran por aquí. Vale, ahora le vamos a poner un sello con el Feliz Navidad en esta parte de aquí. ¡Veis! 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 Voy a poner primero los polvos aquí. Todo alrededor, por los bordes le voy a pasar la tinta. Así, de esta forma. Vale. Más o menos. Y ahora, lo que voy a hacer es ir dando, pasando todos los bordes por los polvos. ¿Veis? Ahora, cuando lo derritamos se va a ver mucho más bonito. Pero ¿veis qué efecto más bonito que nos hace alrededor? Vamos a recogerlos. Y los fundimos. Así nos quedaría con el borde fundido también con los polvos de embossing. La verdad es que es un toque muy fino. Que yo creo que queda bastante bien en la tarjeta. Y ahora solo nos quedaría pegarlo en nuestra tarjeta. Pegaríamos el panel en la tarjeta. Hay que tener cuidado. Antes de pegarlo, que los bordes estén bien secos, que el embossing esté bien seco. Porque si no, al darle con la plegadora para que se nos pegue bien, nos podemos llevar los polvos. Entonces, esperamos que esté bien seco el embossing y después ya la pegamos a nuestra tarjeta. Perdón. 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 Todo el tiempo. A continuación para el reto del mes de diciembre de las chicas de Locas por el scrap. Un beso para todos y nos vemos en el próximo Adiós